Hola Grupo, ¿qué tal? Soy Sergio, o ser peregrino, como quieras. He querido acercarme hasta ti con esta poesía y esta presentación en formato PPS de que tantas veces hemos hablado. El poema se titula Amo tanto, tanto la vida. Y dice así. Amo tanto, tanto la vida, que me cuesta vivirla sin ti, sin tus caricias. Amo tanto, tanto la vida, que la mía te la daría a cambio de nada. Amo tanto, tanto la vida, que me enamoré de ti, mi amada. Amo tanto, tanto la vida, que me enamoré de ti, mi amada. Yo amo la vida. Y tú, ¿a quién amas? Amo tanto, tanto la vida, que me enamoré de ti, mi amada. Amo tanto, tanto la vida, que me enamoré de ti. Amo tanto, tanto la vida. Y yo amo. Amo tanto, tanto la vida. Gracias.